Hola, mi nombre es Natalia Llenta, las invito a cursar el seminario optativo sobre sistemas y políticas de cuidado en algunos países de la región que va a comenzar en marzo del 2020 y que tiene como objetivo mostrar, presentar algunos casos paradigmáticos de sistemas o de políticas de cuidado en la región latinoamericana para eso vamos a contar con varias investigadoras de distintos países que van a presentar casos particulares en una o dos clases, van a presentar el caso de Uruguay, el caso de Costa Rica, el caso de Argentina, el caso de Chile, El Salvador, entre otros así que las invito, los invito muy especialmente a que asistan a este curso y entre todos intercambiar sobre las distintas experiencias que se están dando en la región y que se pueden dar también en el futuro para proyectar también políticas de este tipo a futuro Gracias, nos vemos pronto